El nombre de mi personaje era Chamorro. ¡Curador, Chamorro, se presenta! Era uno de los comandos y era especialista en camuflaje. Una de las escenas más desafiantes fue la de haber trabajado con los armamentos y disparar. Eso para mí fue bastante desafiante. Lo que me hizo aceptar el proyecto fue que tiene mucha acción la película, ¿verdad? Entonces eso era desafiante y el haber trabajado también con los verdaderos comandos. Era un desafío como actor poder hacer una película de acción.